Comunidad, líderes sociales y ambientales de San Vicente y el Carmen de Chucurí se trasladaron hasta la sede principal de la CAS en el municipio de San Gil para manifestar su inconformismo con respecto a la licencia ambiental que la CAS otorgó a la empresa Colco para ampliar su minería por 1.949 hectáreas. Estamos acompañando esta movilización pacífica en contra de un licenciamiento ambiental que le otorgó la CAS a Colco para minería a cielo abierto y la estamos acompañando porque pertenecemos a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, defendemos los territorios y consideramos que el ambiente está primero y este municipio del Carmen de Chucurí y de San Vicente de Chucurí son municipios que en un 70% dependen de la agricultura y no de la economía minera y de la muerte y de la economía extractivista. Líderes sociales manifiestan que se erradicará un recurso de reposición sobre el proyecto de expansión minera asegurando que estos municipios son una dispensa agrícola y no viven de la minería. Nosotros estamos en San Gil para realizar una marcha, dirigirnos hacia la CAS y allí realizar un plantón para manifestarnos y alzar nuestra voz en contra de la licencia que la Corporación Autónoma de Santander le aprueba a la empresa multinacional Colco para explotación de carbón en nuestros territorios. Nosotros vinimos a mostrar qué es lo que nosotros representamos, qué es lo que somos, una despensa agrícola, somos capital cacabotera de Santander, en San Vicente de Chucurí, tenemos al Carmen de Chucurí que es el pulmón de Santander y estamos hoy aquí para decirles que no queremos minería en nuestros territorios, que le apostamos a nuestra soberanía alimentaria y le apostamos a seguir cultivando nuestra tierra. Líderes informan que sobre las 2 de la tarde el Ministerio de Ambiente se comunicó con los líderes de la protesta manifestando que tomarán cartas en el asunto y que en los próximos días se convocará una reunión con los diferentes liderazgos y el Ministerio.